Regresa mi princesa Que no he dejado de amarte Regresa por favor que quiero recuperarte Sé que todavía me quieres Yo lo noto en tu mirada Vuelve, eres lo que hace falta En la historia de mi vida Regresa mi princesa Que no he dejado de amarte Regresa por favor que quiero recuperarte Sé que todavía me quieres Yo lo noto en tu mirada Vuelve, eres lo que hace falta En la historia de mi vida Sí, de mi vida Disculpa que te llame a estas horas de la noche Pero el valor lo tomé después del cuarto de escorche Botella tras botella, cerveza tras cerveza Y después de eso tú sigues en mi cabeza Tu llamada inesperada fue lo que me confundió Era domingo en la tarde y mi celular vibró Una llamada sorpresa, yo esperaba un te amo Pero eso no mencionó Después de lo que dijo mi cuerpo se puso frío Un vacío en mi ser fue lo que empecé a sentir Ya te había dicho las cosas y las voy a repetir Espero que me entiendas, te las voy a describir Todo lo que te dije sigue vivo aquí en mi cora Creo que llegó la hora de explicarte el por qué este hombre llora Espera, que son tantas cosas que te extraño, es la primera Regresa que sin ti no puedo estar, mi vida se pone oscura Perdura la tristeza desde que tú ya no estás Recuerdo momentos bellos que vivimos tiempo atrás Mi mente sigue pensando en si tú regresarás Quiero salir a buscarte, no me importa el momento Pierdo la noción del tiempo, siendo que no pasa nada Ni siquiera los segundos Dime dónde estás, te prometo ir a buscarte A cualquier parte del mundo Te quiero demasiado, no sé cómo explicarlo Pero lo que un día te dije yo no dejo de sentirlo Me pongo a escribirlo sobre versos de poesía Me inspiro en esos días que tenía tu compañía Nunca paso por mi mente que yo a ti te perdería Daría todo por tenerte de nuevo aquí a mi lado Vivamos el presente como si fuera el pasado Donde un día estuvimos juntos y los dos enamorados Vean que aquí te estoy esperando con los brazos bien abiertos Con el mismo amor y los mismos sentimientos del ayer Trata de comprender, varias personas me han dicho Cómo te pude perder y yo les doy la razón Porque tampoco lo entiendo Siendo todavía ese loco que se la pase esperando Tu regreso y nada más, nada más Regresa mi princesa que no he dejado de amarte Regresa por favor que quiero recuperarte Sé que todavía me quieres, yo lo noto en tu mirada Vuelve, eres lo que hace falta en la historia de mi vida Regresa mi princesa que no he dejado de amarte Regresa por favor que quiero recuperarte Sé que todavía me quieres, yo lo noto en tu mirada Vuelve, eres lo que hace falta en la historia de mi vida